La camioneta tiene alrededor de cinco cámaras que te pueden ayudar en la forma de manejo, lo que es en la parte delantera, lo que son los espejos laterales y lo que es en la parte trasera. Sistema de cámara de 360 grados. Y aparte tienes una cámara que puedes revisar aquí mismo, que tiene aquí adentro entre la segunda y la tercera fila. Porque si llevas a los niños en portabebé y se te complica a través de lo que es este... Sí, el espejito. El espejito de conversador, puedes revisarlo desde aquí mismo en la pantalla. Ya no te compliques tanto en despegar lo que es la mirada de lo que es la carretera o de la avenida donde vas manejando. Chuales, está cañón. Te digo que la tecnología esta camioneta es completísima.